Feliz comienzo de año y ya saben que el año pasado me hice este cuerpo espectacular que estoy divina. Pero ya para este año ya hay que hacerse cosas nuevas y se acercan los talses señores y mis talses este año van dedicados para mi nueva operación que es la de los senos. Yo estoy feliz en la mejor clínica de los Estados Unidos, para mí por lo menos la mejor. Mucha gente se pregunta en qué hacerse, si silicona o gasolina. Señoras, háganse siliconas. Mi recomendación ya ya los tenía hecho. Realmente son mucho más seguras, son un poco más caras, pero la verdad que vale la pena porque una cirugía señores no tiene precio. Así que bueno, si quieres ver y lucir como yo, ven a Mike Cosmet y suyeres y tienen unos precios espectaculares. Así que ya sabes, cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. ¡Esperamos!